En cualquier esfera de la vida, en la que uno tiene que tomar una comunidad, tiene que tomar decisiones complejas, lo único que es recomendable no hacer es poner a unos de un lado a gritar A y a otros de un lado a gritar B. No importa si eso es por interés, por prejuicios ideológicos, por mezquindades de cualquier naturaleza, burocráticas. Esa lógica de las polarizaciones radicalizadas, artificiales, son la mejor manera de asegurarse de que no se va a resolver en profundidad y en el interés de la comunidad ningún asunto. Y eso es lo que parece ocurrir, no solo en los países de Sudamérica, sino en casi todo el mundo, en la esfera de la educación. Ahora, ¿por qué ocurre? Bueno, primero vos colocaste justo ahí, trajiste este tipo de lógica. Me siento de acordar a uno de los libros, para mí es una obra fundamental de pensamiento uruguayo, que es La lógica viva de Ferreira. Y justamente planteaba esto que vos decís, en relación a los esquemas mentales, cómo los sujetos pensamos con esas dicotomías que nos llevan a caer en falsas oposiciones. Ewa Ferreira decía, ese es uno de los grandes dramas de la humanidad, que pensamos por opuestos. Una falacia, ¿cómo se llamaba? Una falacia de falsa oposición. Una falacia de falsa oposición. Y él consideraba que eso inundaba la vida social, política, educativa, por supuesto, y que era una de las grandes tragedias de los modos de pensar que teníamos los sujetos, que estamos acostumbrados blanco-negro, noche-día, y que nos cuesta mucho esos esquemas mentales, después verbalizarlos en sutileza del pensamiento, que además vean la posibilidad de complementar las situaciones y no simplemente verlas como opuestas. Y en educación esto pasa mucho. Pasa mucho, incluso a nivel, uno está viendo ahora lo que puede ser la concepción de la participación de los docentes en el ámbito de la educación, de la toma de decisiones. Hay como una concepción de que, bueno, está el espacio más técnico, una tecnocracia que está relacionada con el campo de la educación, pero que tiene o ha tenido un poco acercamiento al terreno específicamente aúlico, a conocer hasta, te diría, la psicología institucional, haber estado en una sala de profesores, haber compartido instancias con maestros, haber transcurrido la formación en los institutos de formación docente. Y, bueno, desde esa mirada a veces exterior está la idea de que, bueno, los docentes pueden acompañar eventualmente en un grado muy secundario esos procesos y no logran ver que, bueno, cualquier cambio educativo, que ahora es la palabra, ¿no? Antes era la reforma educativa, me parece... Pero vamos a seguir hablando de reforma que nunca sea así. Como la reforma... Exacto, bueno, pero esa semántica de la realidad, ¿no? Donde la palabra reforma, en definitiva, ha sido un fracaso, ¿no? Es constante. Hay una modificación del término, que ahora es cambio educativo, ¿no? La idea de cambiar, debemos cambiar, que no son palabras que han aparecido gratuitamente en el escenario latinoamericano, ¿no? Y en general, global, ¿no? Pero la nueva palabra es el hay que cambiar, ¿no? Y en esa misma perspectiva del cambio se vuelve a ocurrir esto que vos planteás, ¿no? Esa oposición a veces entre el saber técnico, la mirada exterior y el saber desde aquellos que son actores desde adentro del sistema mismo. Y esa falta de diálogo ha sido realmente una tragedia a nivel de poder concretar cambios en un sistema educativo... Sobre la base de consensos democráticamente elaborados. Exacto, pero además con evaluaciones que ya tenemos. O sea, en general cuando tú dialogas con los actores del sistema tanto educativo, político o más meramente técnico, nosotros tenemos evaluaciones hechas, sabemos a dónde está el problema, cuál es la zona roja del sistema educativo uruguayo, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las grandes falencias que tenemos. ¿Cuáles son? Bueno... Yo iba para otro lado, pero ya que dejaste el punto de su opinión. Bueno, nosotros tenemos un problema enorme a nivel de lo que es el capital cultural, ¿no? Este, incorporado, tenemos problemas de registros lingüísticos muy restringidos, de capacidad de reflexión que se ha ido limitando con el tiempo, ¿no? Las lecturas de largo plazo, que están muy ausentes. A mí me ha tocado trabajar también como docente universitario y nosotros tenemos universitarios que les dificulta encontrar un núcleo argumentativo, un texto, ¿no? Un núcleo básico. Tenemos problemas en esa comprensión, a veces muy básica, de consignas. Ahora, en la última encuesta ANEP, en relación a cómo transcurrieron los estudiantes, la virtualidad durante la pandemia, casi el 50%, creo que es 43, 44% de los estudiantes, señaló que la principal dificultad que tuvo es no haber comprendido la consigna, la consigna docente, ¿no? Eso es una buena, creo, también radiografía de una situación que tenemos desde... Eso debe tener que ver, imagino, porque no es solo un fenómeno uruguayo, yo lo he visto en otro... Sí, sí, claro, es un fenómeno global. Global, eso debe tener que ver con que el tránsito del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual ha sido tan intenso que a los jóvenes hay que explicarles el lenguaje audiovisual para facilitarles la comprensión de cualquier... Hay nuevas formas cognitivas de aprender y de vincularse, por supuesto, con el conocimiento y también hay una cuestión de los docentes de poder adaptarse también a ese lenguaje. Pero sí tenemos dificultades igual establecidas, no solo en la lectoescritura y en la matemática, sino en la comprensión más generalizada y con una población que en muchos de nuestros hogares tenemos un fracaso educativo arraigado, un capital cultural descendido, Uruguay está último en América Latina en egreso de la educación media superior, el 43% según los últimos datos del 2019 y en educación comparada que tenemos la tabla del 2018 estamos últimos. Aunque al mismo tiempo se ha incrementado la cantidad de inscriptos en la universidad. Se ha crecido, lo que pasa que comparado con la media regional seguimos estando muy abajo. Si uno toma el año 2012 había el 28% de egreso, subimos 15 puntos porcentuales en esos años. Déjame un segundo. Un segundo, un segundo. Porque tenemos, este es un tema vasto, pero hay una perspectiva que quiero incorporar a esa, no quiero salirme del dualismo todavía, después capaz que volvamos. Sí, sí, dale. Y además también es un fenómeno mundial. La significación de la tecnología es cada vez más relevante en la forma de relacionamiento de los individuos entre sí. Exacto. No es lo mismo una sociedad en la que la tecnología es la rueda y el arado que una sociedad que vive en dos mundos paralelos, el mundo físico y el mundo virtual. Y los espacios en el mundo virtual son cada vez más intensos. Y me atrevería a decir que en muy pocos años vamos a habitar en el mundo virtual, digital, más tiempo que en el mundo físico, sin dejar de estar nosotros mismos, naturalmente, en el mundo físico. Naturalmente por ahora. Eso hace que el dualismo entre aquellos que dicen que hay que formar a los individuos en las humanidades, comillas, o aquellos que dicen que hay que formarlos. No, 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 no. Sino para la cosa que va a obtener empleo ahí en el lugar en el que está, para que sea técnico de un tambo de producción de leche. Y chavo, ¿no? Exacto. Comienza a ser tan absolutamente absurdo ya. Ahora, sin embargo, no es fácil de resolver desde el punto de vista pedagógico. Y tiene que ver con eso que estabas diciendo, ¿no? Exacto, sí. Cómo seducir. Al final de cuentas, la educación es Paco Espínola parado delante de uno y leyéndole un texto, explicándole un texto. Y sí, uno se quedaba así, ¿no? Como yo no lo llegué a ver, pero lo leí y lo estudié, ¿no? Sí, sí, tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando también. Sí, por eso. Todos los puntos subversivos tratemos de hacerlo con fluido. Y eso también tiene que ver con una concepción de la educación. La educación también es descontextualizar. Vos decías algo recién del tambo, ¿no? Me pasó... Tuve la suerte de poder, en el marco del Corredor de los Pájaros Pintados, poder dictar talleres de educación y de cultura en todo el litoral. Y me acuerdo que en una de las charlas, en la UTEC, en Fray Ventos, surgió, bueno, cuáles eran las carreras que se estaban ahí también priorizando, ¿no? Y en uno de los diálogos alguien dice, bueno, la tecnicatura en lechería, porque para el contexto de aquí, ¿en qué podría aportar la filosofía o la historia, no? Yo como docente de filosofía me estaba haciendo ese comentario, ¿no? Esa idea de la contextualización, contextualizar al sujeto en relación a su entorno posible, ¿no? Y funcionar un poco esta misma mirada dicotómica de las humanidades, ¿no? ¿Para qué pueden servir esa inutilidad en relación al contexto, no? Y justamente la educación, si en algo aporta, es poder ampliar la grilla de opciones que un sujeto tiene y poder descontextualizar. Está bien que alguien, aunque eventualmente no vaya a ser un historiador, filósofo o algo vinculado al campo de las humanidades, o un universitario, pueda tener también esa formación en el campo de las humanidades y viceversa, ¿no? Que ellos que están muy dedicados también al campo de las letras puedan tener ese vínculo con lo que pueden ser las tecnologías o los oficios o las tecnicaturas. Eso me parece que es un poco un razonamiento que nuestro sistema organiza a veces, incluso en los modos en que elegimos las orientaciones o que pensamos en programas contextualizados. Entonces también encasillamos, incluso a veces, incluso a veces intentando rescatar la diversidad, generamos guetos culturales, ¿no? Para mí es muy paradójico que esto suceda. A ver, ¿por qué? Claro, diciendo, bueno, en verdad alguien que viene de un contexto de periferia o de un contexto rural, no podemos pretender una educación absolutamente universal y de esa cultura desinteresada al estilo vaferreriano, ¿no? Debemos focalizar los intereses que ese alumno tiene, que para mí es razonable también, por supuesto, pero muchas veces es decir, bueno, solo les da hasta esto, ¿no? Hay como esa concepción de, bueno, la cabecita de este estudiante por sus condiciones socioculturales les puede dar para llegar hasta ese lugar, ¿no? Y generamos guetos culturales a veces incluso de esa perspectiva. Por prejuicios previos. Sucedió con decir cómo solucionamos la enorme deserción, que hoy decíamos, ¿dónde comienzan los problemas en el sistema educativo uruguayo? Bueno, en primaria tenemos un ingreso y un egreso universal que nos colocan en primeros lugares en Latinoamérica, pero en el sistema del ciclo básico alcanzamos casi un 30% de deserción y desescolarización. O sea que nosotros ahí ya empezamos un problema enorme, ¿no? Y he leído infinidad de textos del diagnóstico sobre las causas de ese fenómeno y ninguno me resulta totalmente convincente porque me parece que, y por eso nombré a Paco Espinola, ¿no? Me parece que el problema es que no logramos seducir hacia la curiosidad a los estudiantes. Y que ese es un problema que tiene que ver con un cambio profundo de los lenguajes. Y que no sé cómo se resuelve. Y hay un problema igual también ahí de conexión, ¿no? Entre los sistemas educativos. Porque no puede ser, yo me digo, ¿qué pasa entre diciembre y marzo del último año de escuela y el primer año de liceo? Nosotros no tenemos vasos comunicantes entre los profesores y los maestros. ¿Y después no tenemos vasos comunicantes entre los profesores y los universitarios? Entre los profesores y los universitarios, ¿no? Generalmente le echamos la culpa al sistema anterior. El profesor dice, no, mirá que mal viene preparado de primaria. Y sucede lo mismo con universitarios respecto de secundaria. Pero los chineses pasan de una maestra a 12 profesores con otra exigencia y con déficit que vienen incorporados que se juzgan dentro del conocimiento medianamente razonable, exigible en el ámbito de secundaria. Y el fracaso es enorme, ¿no? Los quintiles más bajos desertan y repiten a rolete, ¿no? Sucedió ahora, volviendo a esto de la virtualidad. Vos hablabas del uso de las tecnologías. Participar de la sociedad del conocimiento es poder tener también una utilización adecuada de esas herramientas. O sea, un primer paso es el acceso, por supuesto, ¿no? Acceder a la herramienta es parte de eliminar la brecha. Ese es el primer paso. Que Uruguay está muy bien en eso porque nos encontró barro con el plan Seibal. Pero después es la utilización que se le da a esa herramienta, ¿no? Y, de hecho, en los primeros meses de la virtualidad, los quintiles 1 y 2 se cayeron del sistema educativo. Se cayeron groseramente. Se acentuaron enormemente. Y pasó casi toda América del Sur. Sí, bueno, con otras dificultades en América del Sur porque... Porque ni siquiera accedían. Exacto, porque las zonas rurales ni siquiera tenían conectividad. ¿Pero por qué se cayó, decís? Y se cayeron porque, entre otras cosas, requería esto que te he hablado hoy, que no hay comprensión de las consignas y la mediación intelectual del mundo familiar, incluso, no están presentes mucho en estos hogares. Esto hay que tenerlo muy claro. La organización del trabajo escolar requiere, el mundo adulto, guiando a los adolescentes, en decir, bueno, acá hay una mesa, un tiempo de horario para organizar ese trabajo. Y al no estar esa presencia y los chiquilines no tener un trabajo escolar organizado. Se organizan en la presencialidad con los docentes arriba. Sí, a veces ni siquiera hay quien preguntar qué es esto. Exacto, exacto. Entonces, digo, si tú le das al... O no saben qué preguntar. O buscar. Yo soy profesor de filosofía y te puedo decir, bueno, ahora tengo que buscar una tarea sobre Aristóteles. No es googlear y que te salgan 18 millones de referencias de Aristóteles. Es cómo navegar con inteligencia en ese marco, cómo poder significar en el marco de la información. Ahí es cultura general, espacialidad, también cuestiones neurológicas. Si recibiste o no alimentación y afecto en el momento de tu desarrollo. Nosotros no tenemos un gran problema en ese sentido. Porque esto mismo que te decía, bucear y navegar en ese mar de información, como nunca en la historia de la humanidad tenemos acceso a la información, como nunca. Sin embargo, sigue siendo determinante la mediación del otro, del par, del adulto, del docente. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque a veces también el entusiasmiento con la tecnología es la idea de que, bueno, si los chineses tienen una computadora o un celular, en verdad no deberían tener mayores problemas para navegar en ese mundo de las posibilidades que abre el mundo virtual. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción. El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso. Es el adecuado. Vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. ¡Será el chino, el pueblo, unido! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad Una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas Todos tienen derecho a tener su voz Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasicaretas.com.uy barra socio Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar Estás ayudándonos a romper el blindaje Te voy a hacer una pregunta Que me puedes llegar a someter a linchamientos masivos Pero lo he hecho toda mi vida Eso de modo que estoy bastante acostumbrado O sea, con cascotazo más tampoco En absoluto Me da la impresión Y reitero Esto es la intuición de un intelectual Que piensa, estudia, analiza Un intelectual autodidacta además Porque, en fin Cuando yo tenía que ingresar a la universidad Ocurrieron algunas cosas Que me lo imposibilitó Sabes que me da la impresión De que se terminó La lógica del docente El aura Y el tiempo fijo Claro Y que si no Se piensa y se resuelve este problema La lógica de fábrica, ¿no? No se va a resucitar El problema de la educación El sistema educativo Surgido a la revolución industrial Y sí, necesita absolutamente Un ayornamiento Ese es un gran problema que tenemos Y tratando de ejercer La mayor autocrítica posible Por supuesto que tenemos Un problema enorme En esa actualización Del equipo docente De la formación docente en sí Que sigue pensando un mundo Con miradas del siglo XIX, XX Con alumnos del siglo XXI Y organizados Según una lógica De fábrica, ¿no? Los timbres, las etiquetas Sí Por vista Exactamente O sea, es por serie, ¿no? La producción Parece como aquella imagen De devuelta, ¿verdad? De la picadora de carne Y el sistema educativo Termina convirtiéndose En ese sentido En reproduce Modos de la desigualdad Como lo señalaba Pierre Bourdieu, ¿no? La idea de la reproducción De la escuela Como una institución Que reproduce las desigualdades Y el docente Como alguien que legitima Esas desigualdades ¿Leíste el libro El maestro ignorante De Rancière? De Rancière, sí, 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 sí Hay algo también, ¿no? Hay algo de esta cuestión, sí Y yo creo que Que nosotros tenemos que Por eso en ese sentido Mi mayor preocupación En estos últimos tiempos Ha estado relacionada Específicamente Con el campo De la formación docente, ¿no? Porque yo creo que es Porque yo creo que es En donde primero Tenemos que trabajar Para poder modificar Algunas de estas situaciones, ¿no? ¿De decir la profesionalización? Por eso es de una mirada Esperanzadora, ¿no? No solo de la reproducción En el sentido burdillo Sino al decir de Chiruc, ¿no? O sea, el docente Como un agente de transformación Sí, sí, sí O sea, yo creo que jugamos ahí Un papel importante No desde la omnipotencia, ¿no? De esta cosa voluntarista De nosotros vamos a cambiar El mundo del aula Porque algo se puede hacer Necesitamos de todos Los actores sociales Del gobierno colaborando De trabajar en los territorios Con las familias Porque eso me parece Que es absolutamente importante Porque los estudiantes En definitiva Están cuatro horas Cuatro o cinco horas En la institución educativa Y el resto del tiempo Están en su barrio En su contexto En su mundo Y hay que trabajar En ese espacio En el que ellos están También Sobre todo porque ahora Hay recursos tecnológicos Que facilitan el diálogo A cualquier hora En cualquier momento Exacto Y los niveles de afectividad No hay que pensar La tecnología Como un productor De no afectividad Porque yo tengo hijos Hijas Que viven en Suecia Y no se puede No te puedes imaginar La diferencia que hay Entre no saber Cómo están Y poder contactarse Por un chat O un video ¿No? Y preguntar Y ver Para ellas Sí, sí ¿No? Sobre todo A ver cómo Pasa algo Quiere decir Que ahí se produce Transmite afectividad Lógicamente Es insustituible La afectividad Del cuerpo De los cuerpos Dialogando también Mirándose Pero También hay afectividad Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que hay una potencialidad También Claro Sí Son también las edades Y los hogares Por eso te decía Por ejemplo Con todo el pasaje De la habitualidad Todos quienes estamos En el ámbito universitario O haciendo maestrías O posgrados Nos hemos visto Absolutamente beneficiados Pero no es lo mismo No ha sucedido Exactamente lo mismo Con los adolescentes O con los niños ¿No? Ahí Incluso nosotros Muchos adolescentes Incluso en el trabajo Con Por ejemplo Usar plataformas educativas Y ese contacto visual Nos ha pasado Que muchos estudiantes Se avergonzaban De su hogar Esas cosas Que parece De no prender la cámara Porque bueno De repente Las condiciones De esa casa No eran las mejores Situaciones de ese tipo Que uno a veces No las registra O no las tiene Pensando que eso No va a suceder Bueno Sucede ¿No? Entonces También hemos tenido Si bien tenemos Una conectividad Maravillosa En Uruguay Por suerte También teníamos Chiquilines Que iban a buscar Conexiones a las plazas En invierno De la plaza de Ibal Para poder O un solo celular En casas Donde había 4 o 5 hijos Y los adultos También lo utilizaban En una sola 6 balita Para 5 o 6 7 personas ¿No? Y que había que rotar O sea Esas dificultades También están muy presentes Sobre todo En los quintiles ¿No? Aquellas brechas Esto que hablamos De las brechas Que se han acentuado Que ya estaban presentes Pero que se han acentuado Con la virtualidad Y aquellos sectores Más bajos Han sufrido Enormemente Esta cuestión ¿No? Y yo creo que ese Es el gran desafío Que nosotros tenemos Incluso como un principio Ético ¿No? O sea Si nosotros pensamos En la educación Asociada A los modos De la justicia social Es poder acercar A aquellos Que se están cayendo De ese aprovechamiento De la sociedad De conocimiento Que es maravilloso Y tenemos que intentar Poder agenar Las condiciones Para que los individuos Desarrollen Todo su potencial O sea Es brindar esas herramientas ¿No? Dar la oportunidad Para que haya Igualdad de oportunidades Realmente ¿No? Que no creen el discurso Que no sean Una cuestión retórica ¿Sabes que cuando Cuando recién decías Este Hablabas de reforma Y cambio ¿No? Ese cambio semántico Para poder Blanquear el término ¿No? Sí Como una cuestión Le da una connotación Positiva Sí Pero me quedé pensando Que el concepto De reforma Involucra Diálogos Porque no hay Porque ninguna reforma Se produce Sin la intervención De muchos De todos los Que participan De un proceso En cambio Capaz que está Influyendo en eso Esa idea De que las reformas De que las transformaciones En la educación Se hacen solo Bajo un régimen Autoritarios Este O de una élite Súper sabia Y tocada Por la varita De la sabiduría Este Nada más alejado De la realidad Cuando el desafío Los desafíos De la transformación De los hechos Que están De las transformaciones Que están teniendo lugar En la vida En el mundo De la vida Son tan inmensos Entonces Como estoy Empezando a terminar La entrevista A cerrar el tiempo Y pese a que Lo voy a decir Con toda transparencia Me cuesta Hablar De lo que voy a hablar Después de haberme Quedado Con la imagen De las dificultades De la pobreza Para poder Vos lo decías Hace un rato Ese prejuicio Desde ahí No puede salir Un Mozart ¿No? Ese prejuicio Repugnante Y clasista Este Pero Igual Voy a ir A la pregunta Que te quería formular Y quizá Fíjate tú Corresponda Hay una Una especie De De juego Pequeño Burgués Que se está expandiendo De gente Que participa De algo Que se llama La batalla cultural Entonces yo empecé A ironizar Con este asunto Que bueno Vos Tirame A Mi Rodríguez Morelal Que yo te tiro A Ángel Rama ¿No? Este La cultura No funciona así La cultura Es el resultado De los aportes De Cientos de individuos Que toman De la sociedad Los insumos Para crear Y tienen La capacidad De crear Y crean Y lo hacen Condicionado Por intereses Por el lugar En el que nacieron Y por Decenas de circunstancias Por el momento histórico Que atraviesan Si de estabilidad Y movilidad social Ascendente O si de crisis Y movilidad social Ascendente Naturalmente Que todos esos fenómenos Influyen en las ideas Sustantivamente Pero participan Del mundo De la producción De ideas Y lo que tiene que hacer Una cultura Para evolucionar Para evolucionar Es tomar Críticamente Todo ese bagaje Enorme De obras Y ver Qué de ellas Pueden ser útiles Para seguir Perfeccionando Las condiciones De vida De la comunidad Y en ese sentido Y en ese sentido Te he visto Muy involucrado En la rememoración De Rodó Entonces te quería Dejar la oportunidad Ya que hicimos El homenaje Que corresponde A Bafa Raira De terminar Esta entrevista Diciendo Por qué Tiene actualidad Qué cosa De Rodó Bueno Este es para un programa entero Este Vamos a intentar Hacerlo en poquitos minutos Este Bueno Hay varios elementos Primero La perspectiva De una integración Este Latinoamericana Desde una perspectiva Cultural O sea Fundando En los valores humanistas En la ética En la estética Yo he venido hablando De pensar la idea Hasta de un Mercosur Arielista Ahora que tenemos El Mercosur Naufragando Abonizando Que no Ni siquiera Ha tenido Ha podido cumplir Con su papel En los términos económicos Y nunca los cumplió Efectivamente En el ámbito más Cultural y educativo Tenemos un debe Enorme En ese sentido Yo creo Que la La apelación Rodoniana A la integración Desde esos valores Que la ancla Sobre todo En la fundación De la De la civilización De nuestra civilización Los valores Elenistas Latinos Me parece Que echar esa mirada En relación Al saber Desinteresado Por la cultura La formación Del sujeto Formar un ciudadano Formar un sujeto Debe ser El primer La primera arenga De cualquier sistema Social Educativo Y de la comunidad Pensando en esto De la construcción Del bien común Como además Hay que subrayarlo Porque siempre Fue una inquietud De él Como Sustento Sustancial De la capacidad De los individuos Pese a la existencia De conflictos De intereses De clase De construir Convivencia democrática Exacto Bueno Eso es Otro de los grandes puntos El llamado Justamente Rodoniano A la tolerancia A la convivencia Y vos pensás Que Rodó Lo hace En un momento Encarnizado Que venían saliendo De una guerra civil Entre blancos Y colorados ¿No? Sí, sí Lo hace después ¿Cómo se llamaba El libro ¿Cuál del inglés? La tierra Purpúrea Lo hace En el baño De sangre De guerra civil Lo hace en cualquier momento ¿No? De hecho eso le costó Yo creo que le costó Hasta tener que irse Del país ¿No? Porque Acuérdate que él Tiene un enfrentamiento Muy fuerte con Valle En relación al concepto Del colegiado En donde Rodó Siendo colorado Como Valle Le plantea Que igual Debería incorporar Actores de los blancos ¿No? O sea Al partido nacional Cosa que Apunte que Valle No le siguió Y para él Eso era clave Para pensar La política A largo plazo Y con consensos Y con la tolerancia A ideas ¿No? O su debate Con Pedro Díaz En torno a los crucifijos En los hospitales ¿No? La defensa De la tolerancia Me parece Me parece que Desde ahí también Es muy Actuar La mirada roñana Justamente en un momento En que nosotros A veces tenemos Es como vos decías Al comenzar La charla ¿No? Esta cuestión De pensar En los opuestos Que genera A veces Tantas grietas Tantas trincheras De amigos Y enemigos ¿No? Y que no da No da lugar Al diálogo A un diálogo real ¿No? Y buscar consenso Yo creo que ese llamado También de la tolerancia A ideas Sí, sí, sí Es una vigencia enorme ¿No? Sí Si no entramos a las redes Y veamos como se está discutiendo Por eso mismo Por eso mismo ¿Sabes que? Hay algo que en general Este Es muy triste Observar como Sobre todo Determinadas élites No comprenden Hay momentos Jacobinos En la vida Porque si no No habría evolución Sí, sí No habría Que acá mencionan No habría revolución Claro No habría que ver No habría revolución Ni revolución Es proletaria Hay momentos Hay momentos Ahora son muy breves Entonces Y ojo Porque es tan peligroso Vivir según la lógica Del momento revolucionario Como negar la existencia De esos momentos Exacto Por eso el diálogo Me hizo acordar Aquel debate Efectivamente Sobre El jacobinismo El liberalismo Y jacobinismo No hay que vulgarizar Tampoco ese debate No, no, no Es muy interesante Y te haría bueno Aprovechar también De recomendar también Esa lectura Me parece que Es muy interesante Ese intercambio Sí, sí, sí Pero qué interesante Y déjame decirte otra cosa No sé cuántos minutos Me quedan Pero casi nada Pero no lo quiero dejar afuera No lo quiero dejar afuera Tenemos varios puntos más Pero vamos a No, pero nos quedamos con esto Que son importantes Recién dijiste Para mí Para mí hay en Rodó Esa Exaltación De cómo las ideas Yo soy materialista Marxista Pero hay que ver Con admiración Esa voluntad de Rodó De poner a las ideas En acción A transformar Culturalmente Al mundo Eso es algo Admirable De Rodó Pero Déjame decirte Porque te quiero dejar A vos cerrar Que Sabés que hay gente Que no le gusta Que yo hable tanto Porque prefieren Que yo venga Y te pregunto ¿Qué opinás de Dios? No, la importancia Es el diálogo Y me callas Es lo que hacen los idiotas Estoy disfrutando mucho No es este problema No es este problema No, no Igual Un stand-up No está bien para nada No, no Esto es lo que yo Pero vos dijiste recién Que en Rodó Hay Esa cosa De la latinidad En conflicto Con lo anglosajón Utilitario Sí, sí Y estamos en un momento Del capitalismo En el que está llegando A muchos límites En relación a la naturaleza En relación A la sobreexplotación En relación Entonces ese concepto De Rodó Obviamente Pensado En las condiciones actuales Adquiere relevancia Exacto Pero no como contraposición Porque Hay gente Que vulgariza a Rodó 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 no pone A lo latino Mejor que lo anglosajón Elogia durante varias páginas Lo anglosajón también O sea El pragmatismo La utilidad Es lo que dice Bueno Esa falta de cierto Otro espíritu humanista Que le pone el barniz Utilidad humana Exacto Exacto Esto mismo que hablamos hoy No caer de ese lugar Tampoco en esas falsas oposiciones Pero me parece Que es muy importante Esa concepción De la utilidad En este sentido De las humanidades De la cultura La construcción Del conocimiento interior En Rodó también Hay un llamado A algo que nos falta En esta sociedad En estos momentos Mucho Que es la pausa Y la soledad reflexiva Corremos tiempos Muy vertiginosos Cada vez nos falta Tiempo de leerlo Yo lo veo En las nuevas generaciones También Sobre todo Pero también En los adultos Que cuando tenemos Un tiempo a solas No sabemos qué hacer Nos prendemos a los aparatos O algo Nos cuesta La sensación De estar aburrido Permanentemente Qué interesante Qué interesante Porque por un lado Estamos viviendo Una época De profundo solipsismo Sí, pero no soportamos Ese espacio De estar a solas Con uno pensando El ocio noble El Rodó lo que hace Un llamado El ocio noble El tiempo de ocio En construcción De pensar De leer De la construcción creativa Ese ocio noble Que rescata Como el concepto De los griegos Yo creo que es De una enorme actualidad Porque vivimos En una sociedad Del rendimiento Estamos absolutamente Agotados Caballero Todo indica Que podemos Seguir conversando Entonces lo haremos En algún momento Sería un gustazo Te agradezco mucho Que hayas estado En el Templo del Futuro Y con ustedes amigos Porque se me fue Mucho, mucho, mucho El tiempo Nos reencontramos El jueves que viene En el Templo del Futuro En el Templo del Futuro En el Templo del Futuro